cómo están mis amigos y qué pasa si colocamos resistencias en paralelo igual la corriente va a ser igual no se les olvide suscribirse dale like activar la campanita compartir comentar vamos a verificar este detalle porque nos dicen que la corriente en paralelo es diferente si es diferente claro que lo es pero tiene el mismo valor si las resistencias son iguales vamos a corroborar esto haciendo el montaje de este tipo tenemos tres resistencias iguales conectadas en paralelo y lo que observamos es que la corriente es exactamente igual y en este caso nos dio 9 mil amperios este es el valor de la corriente para este circuito en cada resistencia son corrientes que tienen el mismo valor claro si cambiamos una de las resistencias vamos a poner esta la ponemos de 2k entonces ya en esta resistencia hay una corriente de un mismo valor vamos a poner ahora esta resistencia también de 2k entonces observamos que en esta y en esta son 4.5 miliamperios y por último vamos a colocar este también de 2k y también nos da 4.5 miliamperios total si las resistencias son iguales la cantidad de corriente que circula por cada resistencia que circula por cada resistencia si están conectadas en paralelo es exactamente la misma entonces esta es una característica especial de los circuitos paralelos podemos estar seguros que si tenemos dos resistencias en paralelo del mismo valor la cantidad de corriente que circula por cada resistencia es la misma no se les olvide suscribirse y darle like activar la campanita compartir etcétera muchas gracias hasta luego